Hola gente, soy Lau. En el video de hoy les quería mostrar algunas compras de manga que hice porque no tengo autocontrol. En esta ocasión la compré a la revistería, así que en este video van a ver mi experiencia comprándoles a ellos y no niego que vaya a haber un poco de comparación con lo que fue comprar en la comiquería. Así que pasemos al video. Bueno, el pedido lo hice el lunes 22 a la noche y los mangas me llegaron el viernes 26 a la mañana, lo que es bastante rápido considerando el flujo importante de pedidos que debe manejar la revistería. Para los que no sabían, la revistería, a diferencia de la comiquería que se maneja con OCA, envía sus paquetes haciendo uso de un servicio de mensajería privado que se llama Chaski. De más está aclarar que Chaski es más rápido que OCA. Y bueno, antes de pasar al unboxing, quiero aclarar que mi manera para grabar toda esta parte desde arriba es bastante rebuscada, no tiene mucho sentido, pero no se me ocurre de ninguna forma mejor. Pero bueno, básicamente la forma en la que grabo me bloquea un montón mi campo visual, entonces apenas veo lo que estoy haciendo. Por eso parece que abro el paquete como si fuera una pelotuda. Que bueno, una pelotuda soy, pero no es por eso que abro mal el paquete. Chusmeando por la página de la revistería, me encontré con que los tomos viejos de series no muy populares seguían manteniendo su precio viejo. Así que aproveché y me compré dos tomos que me faltaban del medio de mi colección de D. Grayman, ya que estos estaban agotados en la comiquería y no los pude comprar en su momento cuando hice mi primer unboxing. Además de estos tomos de D. Grayman, estaba con muchas ganas de comprarme Bakemono Gatari, porque me encanta el anime y era impensable para mí no comprarme el manga para ver qué tal se adaptaba a la historia en este formato. Como pueden ver, me vino de regalo un señalador de Bakemono Gatari y de chapita un pin y un póster de Radiant, que la verdad no es un manga que planeé comprar, así que no sé qué voy a hacer con estas cosas. Pero bueno, gracias igual por el regalo. Así es como se ven el póster y el pin. Así se ven los tomos de Bakemono Gatari en la portada, contraportada y los lomos. Y así se ven los de D. Grayman, que tienen la portada igual a la contraportada y estos son los lomos. Los tomos de D. Grayman vinieron un poquito doblados, pero nada que no se pueda corregir. Fuera de eso, están en perfectas condiciones, mucho mejores que los que compré la vez pasada. Ahora mi colección de D. Grayman ya se ve parejita, para quienes les daban el toque el ver que me faltaran tomos en el medio. Bueno, a decir verdad, quedé súper satisfecha con esta compra. Los mangas llegaron rápido, el envío era gratuito, sin mundo mínimo y los mangas vinieron en excelentes condiciones. Incluso tomos que ya son bastante viejos y que esperaba que no vinieran así. Bueno, seguramente haga un video específico mostrando, digamos, lo que es la edición de Bakemono Gatari y hablando un poco sobre lo que me parece el manga. Pero igual quería decir que me emociona mucho cómo está mejorando Panini a la hora de editar. Nada que ver con sus primeras ediciones. Bueno chicos, estaban dudosos sobre si comprar en la revistería. Espero que este video les haya ayudado un poco a decidirse. Para mí la experiencia fue bastante buena. Lo volvería a hacer completamente. Ojalá la revistería me pagase por estar diciendo esto. No lo hace, pero igual voy a recomendar comprar acá porque... Bueno chicos, si les gustó este video, dejen un like y suscríbanse si no están suscriptos. Y si tienen algo para opinar, son más que bienvenidos a dejar un comentario. Acuérdense que me pueden seguir en mi Instagram, losmangasdelagugu, y esperen al próximo domingo para ver mi nuevo video. Nos vemos gente, un saludo y buen comienzo de semana para todos.